El sol te ha pintado tus cabellos El cielo te ha bordado tus cabellos Que lucen como estrellas al mirarte Y es primavera en tu alrededor Sinceridad La llevas en tu alma Ese tesoro grande Más bello no lo hay Sinceridad Reflejo de nobleza Te hace más bonita Tu gran sinceridad Ay, junto a ti me olvido De las penas Y más te quiero, nena Por tu sinceridad Y no hay amor Amor más inocente Sencillo y más ardiente Que tu sinceridad Amor más inocente Amor más inocente Amor más inocente Ay, junto a ti me olvido Ay, junto a ti me olvido De las penas Y más te quiero, nena Y más te quiero, nena Por tu sinceridad Amor más inocente Amor más inocente Amor más inocente Sencillo y más ardiente que tu sinceridad.